¡Suscríbete! Ya una maldita misión Y dejar de dar pena Pero espérame Espérame, ¿dónde vas? Relájate un poco Por cierto, el tiempo que se ha estado jugando sin mí Ha subido de nivel, ¿no? Me hacía ahí unas saltadillas Vamos para arriba Vamos a buscar una misión Eres tú el que busca las misiones, ¿no? Ok, yo soy el buscador Busqué eso Sí, pero He de decir que hemos estado haciendo 80.000 pruebas Para empezar a grabar Así que hemos gastado un montón de balas Así que tenemos que buscar un remostecimiento por ahí Sea donde sea Deja el perro, no lo mates ¿Lo has matado? No Está descansando en paz Tú, pero yo lo veo medio vivo Y bueno, yo lo veo medio muerto Vamos a buscarle a la puta misión, tío Vamos a tratar estos así para calentar un ratito, ¿no? ¿El qué? ¿Perros? No, a las personas estas que están con las llamas y cosas ¡Eh, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! De acuerdo, estoy de acuerdo Ok, vamos Hijos de puta, espérate, espérate Venga, venga ¡Fuera! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo controlo, eh? Eh, sí, como estamos, ¿no? Pero nos atrevan de atrás también, ¿no? No pasa nada Saco el metrallador aquí Sí, pero acá viene también la rebelión turca Pero por atrás ¿Y si te he visto? No me acuerdo ¿Rebelión turca dónde? Eh, me van a matar ¡Oh! 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 ¡It's magic! You know Ese es tonto O sea, viene, me tira una granada adelante Y se va corriendo Venga Eh, hay otro por allá, me parece Maleducado ¿Cómo te atreves a hacer daño a mi presión? Ahí está, muerto, muerto Puta madre Tú estoy casi sin balmo ¡Eh! Vale, ese vato burlado, eh Matadlo, matadlo Matadlo Vale, vale Le doy la mochila Le doy la mochilita ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? Es que, espérate, espérate Le doy mis respetos Bueno, he ganado He ganado 100 balas Venga, vamos a buscar rebastecimiento Y una misión de una maldita Dejámonos de hacer Vamos, rebastecimiento no sé dónde puede haber Pero si querés podemos empezar con una misión secundaria Toma esto que te hace falta a ti ¿Qué misión secundaria? Mira, este, este ¿Y este? ¿Qué quieres tú? ¿Eh? ¿Qué le di? Eh, joven, vamos, vamos, vamos a saludarle Como buenos, eh Policías encubiertos que somos Venga ¡Saluden! ¡Arr! Bueno Vamos a Una misión secundaria ¿Cuál? ¿La de bajar aquí por la alcantarilla? No, no, no Las alcantarillas son malas para la salud Vamos a aquí Vamos, sígueme Te sigo, venga, vamos Te seguiré hasta el fin de los confines Ya verás a dónde me va a llevar Una misión ahí donde la gente esté en nivel 58 Vamos a intentarlo Somos nivel 8 apenas Aparte de decirlo, ¿no? A ver En la beta la verdad que avanzamos mucho Pero acá Bueno, en la beta llegamos al nivel 7 A nivel 7 no, eh, más No, qué va No jugamos tanto Y subía poco entonces la beta Normal, aparte En la beta no estaban las misiones de estas De 750 y algo puntos ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Uh! Los inv... ¡Eh! Es verdad, ya está Investigador Hay que buscar Eh, eh, cajas, cajas 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 Mochila Mochila Triciclo 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 La nevera Quiero la nevera Nevera, nevera Hijo, no, 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 no ¿Qué nevera? No, esto es un armario Armario, eh, una chaqueta de cuero Pa' mí Eh, dame a mí No, patina Una bota de sentimiento Hijo de puta Deja de robar la ropa Atento, eh De sentimiento ¿Cómo hago para abrir esto? No, nada Me voy Mira, no me deja abrir Que te jodan Pero ¿por qué no me deja abrir? Porque no Porque es una mala persona Eres malo para la sociedad Qué asco, tío Más ropa, más ropa Ropa Unos pantalones vaquero Eh, ok, hola Eh, bienvenido al mundo ¿Por qué no me deja abrir? Me puede Es que me puede explicar Porque ¡Como te ves las cosas! ¡Déjame abrir! ¡Déjame dame las cosas! Yo no te digo nada Pero me estoy quedando con todo Ahí te lo digo todo Pero que a ver Que nosotros podemos agarrar Todo lo mismo, ¿entiendes? O sea que Eh Podemos agarrar Abrir las cosas los dos, ¿sabes? Pero no sé por qué No puedo abrir ni un armario Si aparte estoy viendo aquí Ah Aquí está, coño Recoger todo Tonto el pobre El tonto se cayó De la cama ¡Eh, eh! Inventario Me voy a poner una nueva gorra Algo bonito Chaqueta No, yo te juro Que todavía no encontré Una puta gorra ¿Qué era una puta gorra? Un gorro Gorro polar Gorro vigilante simple Gorro regila moderna ¿Qué me he puesto? Se me dio todo oscuro El clásico El que ¿Viste el gorro clásico De negro Que se pone en la cabeza ahí? ¿Nunca viste el gorro clásico De un negro? Qué racista, eh Bueno Eh Me pongo esta Sin racismo A ver Yo soy negro Sí Tu personaje No, no Yo también ¿Qué vas a ser negro? Tú eres azul Sí Soy un avatar A ver Ojo Que habla mi mando Este tenía Este tenía una consola Mira Vamos a jugar unos Unos fifas Pero es una Xbox No me gusta la Xbox A la mierda Eh, eh Que tiro todas las cajas Que la lío Que la lío Que la lío Rumpimos los platos Oh Oh Camisa moderna Camisa moderna Joder Esto es Es el capítulo De vestirse ¿No? Más que de Hoy vamos a Hacer un conjunto De moda Tenemos un gorro blanco Con unos pantalones Pantalones grises Y una chaqueta Color rosita Un momento Si me quito la chaqueta ¿Qué me queda aquí? Un cuero Mira 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 que camisa Más guapo me he puesto No, no Es que Es que Me chupo un huevo Tu camisa Vamos a hacer algo O vamos a Vestirnos aquí Eh, pero si voy preciosa Bueno Vamos a Vámonos ya de aquí Venga Bajamos 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 Del otro bando Uh Un hacha Tengo un cha Tengo un chaquetincho El hacha de incendios Ahora esta puerta Si bajas al piso Abajo del todo Hay una puerta Hay una caja Dios mío Todo para pipitas Rodilleras A mí me hacen faltar Las rodilleras No tengo Pues a mí sí me hacen falta Creo No me acuerdo ¿Dónde mierda estás? Oh Estas rodilleras Son de estas de color azul Me las pongo Vámonos Ahora tengo rodilleras Más protección Estos jugos Lo máximo Lo mejor que puedes hacer Sobre todo es Rebastecerte con Con cosas Con cosas Con seguridad Con cosas A ver, sí Bueno, hay veces que Bueno, si te vuelves coqueto Pues te pones Camisetitas Así como nosotros Y gorritas ahí Que te vuelven feliz de la vida Pero lo importante Es la armadura, ¿vale? O sea, no hace falta Que sigáis lo que hagamos Nosotros aquí Que veis que nos peleamos Por una maldita gorra Metida en un armario Como si fuéramos aquí Indigentes, ¿sabes? Comida ¿Por dónde coño se sale? Yo ya sé Pero espérate Que me encontré Un arma que saca Ciento Y una rata No, tres ¡Hola! 374 de daño ¡Ay, estoy matando ratas! ¿Cómo mates a las ratas? ¿Tú me dan por cargarme ratas? Y lo peor es que Se quedan quietas En plan Sí, matadme Bueno, vamos a salir de aquí Y vamos a hacer algo de Es que hay que hacer algo En esta misión secundaria Nosotros nos vamos de ¿Hacer algo dónde? ¿De nada? Mira aquí Es una señal eco A ver, ¿qué es esto? Datos de vigilancia Analizando Reconstrucción completa Activar eco ¿Qué es esto? Activar hechos ¿Hera si acaso? Eco Hostia, yo lo veo todo azul Investigar Michael Duflanes Estado desaparecido Profesión enfermero Orden de arresto Procesión y distribución de drogas ¡Eh, un drogadicto! ¡Hincha, un drogadicto! Mira, mira Se hincha, se hincha ¡Qué terribito! ¡Qué terribito! ¡Eh, espérate! ¡Eh, que te reviento! ¡Eh, John! ¡No me jodas, mira! Eh, eh, que te mato, eh Va, tío, creen por el culo Yo me voy de aquí Yo me voy No me gusta el plano hecho Lo veo todo azul Yo voy a proceder A irme a tomar por saco Y yo te acompaño Vamos Si es que sé por dónde Por aquí, tonto pollas ¿Por dónde? No sos más tonto porque no te llevan más sangre en la cabeza Si todavía no sabes ni por dónde vas Silencio Por aquí A ver, ¿por ahí seguro? Sí, segurísimo, mira ¡Qué grande! Yo creo que me pongo a aplaudir Dime, dime la verdad Di cómo voy vestido Te encanta, ¿verdad? Eh... Esta chaqueta tan sexy Bueno, ya que terminamos esta hermosa misión secundaria Vamos a otra Sígueme Vale, espérate que voy a practicar un poco Deja de vestirte, anda No, no me estoy vistiendo Estoy haciendo un poco de ejercicios de calentamiento Eh, bueno Así está ¡Y estos! ¡No me maten! ¡Eh, hijo de puta! Con el franco Es que me los piche ¡Fuera de aquí! ¡Gendro de la sociedad! ¡Fuera, gangsta! ¿Y esto es una pizzería? ¡A comer pizza! ¡A comer pizza! Sí, bueno, ahora conseguimos ítem de pizza Nos ponemos una camiseta ¿Nos podemos poner un gorro de pizzer? Eso salió bueno A ver, ¿podemos abrir el horno o nada? Yo me serviría aquí un... Eh, no hay nada aquí Bueno, yo te voy a hacer de... Te voy a hacer de... ¿Cómo se dice? De vendedor A ver, ven aquí Ya me he ido No quiero, no me interesan Esas pizzer están contaminadas Como todo el mapa, ¿no? Pues tío, mira que calle más guapa, chaval O sea, sí, está hecha mierda Pero, o sea, en plan... No sé Vos hablas de gráficos, ¿no? Sí, tío Qué bonito todo Es precioso Es un juegazo Para los que gusten los juegos de supervivencia Recomendadísimo comprarlo Recomendadísimo Por favor, gastados al partner El partner, dice ¿Qué partner? El partner Somos todos youtubers Todos tenemos un youtuber dentro A ver Eh, exacto Salte por aquí encima ¿Te apetece saltar? ¿Kulungle? ¿Kulungle? Mi pregunta es ¿A dónde vas? No lo sé Al punto verde ese que hay ahí ¿Qué punto? Hay un punto verde Bueno, hay dos Y estoy siguiendo uno de ellos Que serán misiones lo más probable, ¿no? Bueno, yo te sigo a ti Sígueme Sígueme hasta el fin de los confines Porque tú tienes El valor Coño, pues en la versión beta Conseguimos ropa más rápido, ¿sabes? Sí Aquí tardamos un cojoncito de mono No se puede ir por ahí Tonto pollo Una puerta giratoria sería interesante E inigualable E indescriptible E inodora E incolora E insípida E impredecible E impactante E introducida E irremediable E irreverente E irresponsable E intrépida Impoluta Joder, cuántas palabras me sé con in Joder, necesito un premio Y este, ¿dónde va con el bate, hijo mío? Motivado ¿Qué pasa aquí? ¡Pum! Me volví a la misión Porque vos te estás ardiendo mucho Y te estás distrayendo mucho ¿Qué distrayendo? Si me estás matando aquí ¿Tú dónde estás? Silencio Te estás distrayendo mucho Pero ayúdame, ¿no, mamón? No, que te jodas ¡Coño! ¿Qué arma tiene este cabrón? No sé, pero vamos a robárselo, ¿no? Eh, te queda... Me está matando Me mata, me mata, me mata Madre mía ¡Alo! ¡Oh! ¡Dios mío! Me meto toda la droga para curarme Ahí estamos Yo vengo allí y me llevo Me ha caído en la puerta ¿No te enteras o qué? ¿Dónde? Yo lo que me entero es de que me has dejado solo De eso me entero ¡Yo paso primero! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cosas! ¡Todo mío, todo mío! No, para mí ¡Ja, ja, ja! Máscara de preparación Bien ¿Me la podré equipar? Bien, rodilleras ajustables Vale Máscara de protección Vale, me la pongo Ahí estamos Bien, vamos mejorando ¡Joder, chaval, eh! ¡Vamos on fire, eh! Bueno, eh ¿Vamos a hacer una misión O vamos a seguirnos tocando los juegos? No, bueno Yo estaba yendo directamente a la misión Aunque bueno Esto también son misiones, ¿no? Digamos, son aleatorias Bueno Vamos matando gente Es lo mismo Venga, vamos a conocer gente Y hacerlos nuestros amigos del alma Sígueme Que ya tengo una cerca ¡Madre mía! ¿Cómo estás con el parkour, eh? ¡Eh! Chaval, que yo también tengo Estoy en forma, eh Que venga Salta por los pinchos Venga, vamos Salta ahí, venga Eso es Muy bien No No puedes cancelar Lo que ya has vivido Las vivencias Son las vivencias Y siempre estarán dentro de tu conciencia Y aunque no sea por mi vida Y por mi apariencia Deja de decir tonterías Siempre serás la misma persona hermosa Ocho años diciendo tonterías Ocho años Que me quedará para toda la eternidad Y tendrá siempre Muchas carencias Y que me están matando ¡Papá! ¡Ah! ¡Nica, nica, nica, nica! ¡Eh! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Dónde va maestro? Madre mía, chaval ¡Cosas! Me están matando Me muero, me muero Me muero, me muero Me pincho por vena Y no me muero, güey Coleguilla Hijos de puta Me están poniendo fiño No eres el único, ¿eh? ¿Sí? ¿No soy el único? Tomad granada De confusión ¡Oh, Dios! ¡Que me cocinan! ¡Dios mío! ¡A la brasa! ¡A la brasa! ¡Por ir! ¡Me pincho por vena Y no me muero! ¡Vámonos! ¡Qué chetada esto, no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Y a mí, a mí, a mí me matan! ¡No! ¡Porque me puse vida! ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! ¡Eso es un poco cheto! ¡Venga, chavales! ¡Venga, venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Chaval! ¡Qué pinque! Es que son... Y se grito, por favor, de hombre total Bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso va a explotar! ¡Las vías del tren! ¡Ven a las vías del tren! Espérame ¡Escóndete aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salta! Pequeño, Timmy Pero... ¿Dónde coño está la peña? ¡Me voy! Vale ¡Adiós! Aquí, vámonos Venga, pillamos el primer tren El tren con destino A Salmuera Está Aquí cerca Ah, mira Teníamos cristales acá ¿Ah, sí? Sí Joder No, es que te das cuenta Cuando queremos huir Encontramos una misión No, deja de hacer eso, tío Es que hay que hacerlo Para terminar otra misión Eso es lo que pasa Da igual Yo me voy a mi casa Siempre es importante Siempre es importante Estar atento Para tener mucho cuidado Sacrable Soy Francis Cuidadoo Si el terreno arranca Me va a pasar por encima Vamos Y me voy a desangar Como cerdo En cuatro minutos Mucho, mucho Eso, Jens A ver Seguro que teníamos que estar aquí Igual hay que ir por las vías del tren No, no, no Es que acá dice que tenemos que reconstruir Completo No me sé la canción I get the money Let's begin Decidme que os conociste acá Tú no me dejes solo Estoy yendo aquí Todo burlao Yendo por las vías del tren Te fuiste a la mierda Sí Vente Vente conmigo a la mierda Velo ¿Por qué te escondes? Escucha disparos No, pero yo estoy disparando Estoy disparando unos botes Para ver si se abren o se rompen o algo Vamos a robar un par de casas ya Porque si nos metemos en una misión ahora Se va a hacer súper largo, tío ¿Suministros de eco? Sí Más que nada vamos a rebastecer Nos encontrando cosas nuevas Que también es importante Es muy importante Tú te acuerdas, tío Se sube al coche ahí Porque sí, se tira Venga, está zumbado Está zumbado ¡Hostias! La misión, la misión Hay que defender, hay que defender Sí, defender yo me voy Yo me curo aquí ¡Qué miedo! Ven aquí, ven aquí Aquí están nuestros compañeros Yo mato aquí desde lejos Sigilosamente ¡Pum! 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 Madre mía, ahí está, cayó Dios, ¿eso has sido tú? Sí ¡Qué mierda! ¡Uf! Me han puesto finísimo a mí A ver, me tiro esta mierda Para curarme a mí mismo ¡Tsh! Toda la droga Venga, chetada Mira, ¿y el de arriba? Toda la cabeza Vamos Le estoy dando en la cabeza Y no se muere ¿Qué clase de chetadeces es esa? Venga, la mierda No lo maté Pero ahí hay otro ¿Lo matas? Sí, sí Lo maté Dale, tío Es que le estoy disparando y no ¡Púdrete! Y se muere justo Antes de que reviente tu granada ¡Qué parguelón el tío! Ya está, área asegurada, ¿no? Como corremos toda por lo verde ¿Te tocaron cosas verdes a vos? Sí, tenía una cosa verde aquí delante ¿No la has visto? A mí nada ¿Cuántos? Tengo ya 2.076 puntos O como se llame el dinero Este es raro The Division Points The Division Points Es verdad Puedes comprar para abrir sobres Sobres de Ultimate The Division ¿Qué? No, es que dije que es de EA El de Division ¿El Division? No, que va Pero el de Division es de Ubisoft Gilipollas, que de EA A ver, a ver ¿Puedo tener errores? No puedes No te lo permito Así que yo me subo por esta escalera ¡Y no viene ni Dios! ¡Está en mi guarida! Esto es una mierda Increíble ¡Eh, eh, eh, gente! Mira, mira, mira Tocaditos ¡Tocaditos! ¡Madre! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué zumbada, eh! Lo hemos dado para el pelo No, pero esto sirve después para vender Mira lo gráfico ¡Oh, mira lo gráfico! Eso mola Igual se lo pongo al franco, eh O sea, al fusil de precisión Hemos descubierto la calle Clinton Precioso, hermosura Mira esta apuesta ¡Dios mío! Si miráis Mira la apuesta de solte Que te quedas ciego, chaval La iluminación la verdad Está bastante bien lograda ¡Eh, eh, 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 eh Adelante tenemos una misión, eh ¿Dónde? Adelante, más adelante ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Ábrete, coño! Venga, por aquí Sí, me sigo Por aquí Estoy aquí, al lado tuyo Podríamos matar ratas, ¿no? Estoy esperando a ver si se abre alguna maldita puerta Tengo ganas de saquear casas No se va a abrir una rata ¡Quita, perro imbécil! ¡Oye, va! ¡Me lo he cargado de un gol! ¡Hostia, tío! Lo he dejado en la mierda Maltratado Yo lo he golpeado Pero tú les pegas tiros, cabrón He tirado un adorno Lo siento, estoy jodiendo el espíritu navideño ¡Mira, aquí está la misión, ven! Tú estás fumando, my brother Apartamento de Amstel ¡Ah! Sin pensar, sin pensar ¡Lul! Tranquilo, que no tiene una calavera ¿Recuerdas eso? No tiene nivel Tiene calaveras ¡Morir! ¡Oh, puta! ¡Toma! O sea, chavales Cuando veáis un tío así con calaveres Y seáis de nivel bastante bajo Asegúrate de tener un compañero Porque si no, corred Porque es que eso significa chetadez ¡Madre mía, no! ¡Sal de aquí, bicho! Vale, vale, vale Me cubro Uno no Cuatro ¿Qué uno? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Dónde va con el hacha? ¡Quita! ¡Quita! ¿Lo has matado tú o lo he matado yo cuando lo he golpeado? Lo maté yo, pero acércate rápido, por favor Que hay mucha gente Hay cuatro ¡Acercate! Estoy aquí al lado, mamón Agáchate apenas puedas, eh ¡Achate, agáchate, 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 agáchate Vale, espérate Hago esto ¡Dios, pero! Me acaban de meter una Cúrame Retrocede, retrocede, retrocede Joder, mamón Pero cúrame, eh ¿En serio? Sí, joder Que me ha asomado un poco y me han metido la de Dios ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cúrame! ¡Cúrame! Me rindo Me voy ¡Tú! ¡Es de nivel 14! Damos pena, eh ¡Damos pena! Son nivel 14 A ver, no me jodas ¡Qué puta mierda! A todo esto ¿Cuánto vamos de gameplay a todo esto, no? Ni puta idea Pero igual cortamos ya Porque esto se está haciendo ya demasiado largo De todas formas, digamos que esto A ver, párate aquí No entres, no entres, no entres Digamos que es más o menos una introducción, ¿vale? O sea, Luxor va a estar bastante más Activo en este canal Por lo menos en el mío Va a salir bastante más de lo normal Así que vamos a recuperar La racha que llevábamos antes Recordad que en los inicios Pues Luxor siempre estaba En los principios O sea, ahí con su voz de ratilla Ahora como podéis ver Está hecho un hombre, ¿vale? Un hombre un poco Un poco gay Pero un hombre ante todo Y bueno ¿Qué más deciros? ¡Que nos queman eso básico! Espérate, vamos a despedirnos en otro sitio Un poco más Un poco más bonito Donde no nos quieran nacer a la parrilla, ¿vale? Igual ese fui yo, tranquilo Vale, vale No, me ha asustado, vale Vamos a despedirnos Espérate, vamos Un aplauso No merecemos un aplauso Por favor De todo esto Ha sido totalmente increíble E inigualable Vamos a callarnos durante 5 segundos Para que se oigan esos aplausos Vale Después de La charrada Que os paséis por el canal de este parguela Que sube vídeos Bueno, no sube vídeos todos los días Pero es bastante activo Un canal muy interesante Así que lo tenéis en la descripción No lo olvidéis Le dais a mostrar más Vais a Luxor Y tenéis ahí el canal Nada más que deciros Y bueno, tienes algo que decir tú Señor Luxor Ante este gameplay interesante Mientras yo te aplaudo la cara Ah, eso es lo que tienes que decir No, no Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo Bueno Si os ha gustado Dale like Y si os gustaría que siga grabando Con este, coleguilla Me está esperando, señor Bueno Esto se va a la mierda Se va a la mierda, coleguilla Se va